A tu Señor te adoramos Rey de la verdad, exaltamos Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos llenos de amor Tu vida diste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos En nombre de Cristo 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 Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre levantamos En nombre de Cristo En nombre de Cristo